¿Qué es la política de los negocios? Y mucho más fecunda para enfrentar los problemas de la gente. Lo que la gente quiere es que creemos trabajo. ¿Replicación fue ahí? Mira, en definitiva yo sé que este es un tema odioso y molestoso, pero la pregunta no está contestada. Podemos discutir los otros casos, pero en definitiva no se ha resuelto, no hay diferencia, sigue con la grande empresa, el fideicomiso es medio tuerto, no es ninguna legalización de una realidad, se mantiene. Y ese es el punto clave, vamos a llegar a la elección y vamos a seguir. Mi pregunta a 27 días de la elección, ¿qué estás esperando para hacer esa separación? ¿Qué le haría muy bien a Chile a este debate y desintoxicaría este tipo de foros? Esa separación es un proceso que en buena parte ya se cumplió, pero quedan etapas pendientes. Y tal como yo me he comprometido, antes de asumir como presidente de la República, ese proceso va a estar terminado íntegramente, porque quiero dedicarme en cuerpo y alma a ser un buen presidente de Chile. A 27 días de una elección, no hay ninguna razón objetiva. Para no desprenderte de tu negocio, le haría muy bien a este debate presidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!